...y contar con el apoyo de esta señora con su última experiencia, además de los formadores Olga Litia Córdoba Pérez, ya con 12 años de experiencia, y también José Guadalupe Córdoba Pérez, con más de 15 años de experiencia. Ellos son solo algunos de los que van a estar participando en este nuevo proyecto. Entonces, ellos ya se encuentran unos torciendo y aquí también ya preparando todos los materiales para que dé inicio a la cuenta regresiva, dijimos vamos a contar del 10 al 0, para que ellos corten el listón y ellos comiencen con este gran trabajo y vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes. Entonces, nos acompañan contando y dice 10, a ver estamos preparándonos, dice 9, 8, 7, ¿nos escuchan? 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0, así es felicidades, felicidades Coloclan Jalisco, inicia este nuevo proyecto, muchísimo éxito para todos. Bien, y los invitamos a que no se vayan por favor, tenemos muchísima fiesta, muchísima diversión, porque esto, esto apenas empieza. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a ustedes, los invitamos para que bailen. El baile es completamente gratuito y no tenemos solamente un grupo, sino dos. Son dos grupos los que nos van a estar acompañando esta bonita noche, para que todos ustedes lo disfruten, para que todos ustedes se diviertan. Este ad hoc protocolario, así es, ahorita termina, pero inicia la fiesta, inicia la diversión, inicia la algarabía, porque esto, esto ya dio comienzo, ya dio principio, y vamos a lograr ese récord Guinness. Muchísimas gracias, seguimos con ustedes, con la música, la diversión, y la fiesta, con nuestros amigos de La Oferta. Bueno, pues nos encontramos desde Coloclan, Jalisco, transmitiendo completamente en vivo desde lo que fue el inicio, la inauguración, del comienzo de este proyecto, del cinto más grande del mundo, donde artesanos de Coloclan, empresarios, gobierno municipal, un grupo de personas, quieren romper este récord Guinness. Tenemos información que va a medir aproximadamente 240 metros de largo, con 4 pulgadas de ancho. Agradecemos a todas las personas que están conectadas en este momento, y les pedimos de su apoyo para compartir la transmisión, y preguntarles si nos pueden escuchar claramente, que nos digan por ahí en los comentarios. Saludos, compadre, se necesita, viejo. Saludos, compadre, se recombri que es viejo. Lo elegí colgado. ¡Ajá! Ahora, recién. ¡Que se necesita, viejo! ¡Solita! ¡Veja, se le quedó para el ancho! ¿Qué tal? Andamos en vivo. ¿Nos puedes dar unas palabras? Muy buenas noches. No, aquí estamos muy contentos, muy emocionados aquí. Adrian, platícanos un poquito de este proyecto que acaba de arrancar aquí en Coloclan. ¿En qué consiste? Platícale a la gente, ¿cómo puede también involucrarse o cómo puede participar? Claro que sí, buenas noches. Estamos muy contentos, muy emocionados. Hoy arrancamos este nuevo proyecto, Casa Estelada del Norte, junto con el Comité Organizador y el Ayuntamiento Municipal. Les pedimos sobre todo a la gente que divulga nuestra información. La idea de este récord, Lienes, es llevar a la capital mundial del piteado otra vez a posicionamiento como la más importante en la pita. Y para poderlo lograr, ocupamos difusión. Eso es lo más importante que le pedimos a la ciudadanía, compartir nuestra información, que compartan lo que estamos haciendo, que todo el mundo se entere que Coloclan, Jalisco es la capital mundial del piteado. Adrian, ¿cuánto va a medir este cinto? ¿Cuándo se planea que esto termine, que esto concluya? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Nos puedes platicar un poco acerca de eso? Es un proyecto que ya estamos trabajando más de seis meses prácticamente. Hoy apenas lo presentamos públicamente. Van a bordarse alrededor de 35 talabaceros. Van a ser los bordadores. Más de 40.000 libras de pita vamos a utilizar. El cinto medirá 205 metros de largo por 4 pulgadas de ancho. Es la meta que tenemos. ¿Tienen alguna fecha para terminarlo? Claro que sí. Nuestra fecha que nos planteamos nosotros mismos y es nuestro reto a cumplir. Es acabarlo en cuatro meses. Vamos a acabarlo para el primero de abril. Es el planteamiento que nosotros tenemos. Y va a ser un evento completamente público aquí en la plaza de Coloclan. Nos presentaremos y esperemos en Dios obtener Record Juniors. ¿Cómo pueden participar o incluirse en este proyecto las personas? Nos escuchaba que por ahí algunos comerciantes, empresarios que quieran patrocinar o que quieran que salga ahí su logotipo o algo en el cinto. ¿Cuál sería la manera y cuáles serían como los postos que se manejan? La manera es muy sencilla. Nosotros lo dividimos en 205 metros. Cada patrocinador va a obtener un metro en el cual podrá plasmar el nombre de su marca, el nombre de su familia, su negocio, un fierro de ras, lo que quiera. Va a ir todo rodado en pita. Va a ir un metro completamente para él. Y el costo se maneja alrededor de los 10 mil pesos. Lamentablemente para nosotros la pita escala es un... Por eso es el mayor reto que tenemos. Sacar ese proyecto adelante porque sí es bastante caro. Aparte hay que pagar recordines, hay que pagar tus eventos públicos. Y todos nosotros lo estamos haciendo sin fines de lucro. Igual el comité, junto con el HM también, todos sin fines de lucro. La idea nomás es obtener un recordines para colocar en Jalisco. Ok. ¿El primero de abril vendrían personas aquí de Recordines a verificar realmente? Sí, ya tenemos contrato firmado con Recordines. La idea es para el primero de abril. Tenemos todo este mes para confirmar el primero de abril. Adelante, adelante, perdón. Por eso mismo nosotros este proyecto lo planeamos por mucho tiempo para poder llegar a esas fechas con el cinto ya hecho. ¿Qué va a pasar después de que esto pase, que ustedes logren el reto? ¿Dónde va a estar este cinto? ¿Han planeado ya esto? Claro que sí. El cinto se va a exhibir públicamente en la destiladora del norte, que es un espacio público para todo el mundo. Jamás se le va a cobrar entrada o fotos o algo. Ese cinto tendremos horario de 9 de la mañana a 11 de la noche, los 7 de la semana para exhibición. Pues bueno, Adrián, felicitarte, felicitarlos a todas las personas que están involucradas en esto. De verdad que se nota el entusiasmo y se nota la organización. Muchas gracias por tu entrevista y pues cualquier cosa estamos a la orden, ya sabes. No, gracias a ti. Buenas noches. Pues bueno, ya por aquí estuvimos escuchando las palabras de Adrián, que nos hable un poquito en qué consiste o en qué va a consistir este proyecto. Son 205 metros y 4 pulgadas de anchos de un cinto piteado. Vamos a ver o vamos a esperar las personas que quieran involucrarse en el proyecto, las personas que quieran que en ese cinto salga su logotipo, que salga el nombre o que salga cualquier cosa que quieran por ahí mostrar. Pues hay que contactar con alguno de los organizadores y de alguna manera, pues Adrián nos acaba de hablar del costo de este proyecto. El metro ronda los 10 mil pesos para las personas que por ahí están pensando en involucrarse de alguna manera, pues ya saben en lo que consiste. Tenemos a la vista por aquí al presidente municipal, Pepe. No sé si nos pueden dar las palabras. No, es día me marió. Pepe, buenas noches. Estamos en vivo. ¿Nos regalo unas palabras? Claro, con todo gusto. Bueno, pues estamos en vivo. Estamos aquí con el doctor Pepe Quesada en este inicio de esta inauguración. Pepe, ¿qué significa esto para Colotlán? Bueno, significa remontarnos nuevamente a las raíces que le da identidad a Colotlán, por supuesto. Desde muchos años atrás, capital mundial del piteado y nos habíamos mantenido con mucha producción, por supuesto. Pero yo creo que este evento de buscar un récord Guinness a través del cinturón más largo del mundo, más de 203 o 205 metros de largo, 4 pulgadas de ancho, donde nueve familias o nueve talleres artesanos y 35 artesanos colotenses, pues para poner en alto el nombre de Colotlán, potencializar la economía y bueno, a nivel nacional e internacional, llevar ese prestigio de la calidad del piteado en Colotlán. Sin duda el piteado es algo que distingue a Colotlán y no solo a Colotlán, también yo creo que es sinónimo de la región norte de Jalisco, no podemos dejar de lado. Entonces, pues felicitarlos por este proyecto, a todas las personas involucradas, al hecho ayuntamiento, al gobierno que usted encabeza y a todos estos seguiremos al pendiente de cualquier cosa. Muchas gracias, Pepe. No, por supuesto, esta iniciativa que tienen a bien Destiladora del Norte, Tequila del Colotlense y a demás patrocinadores de la misma mesa directiva, así como patrocinadores. Bueno, agradecerles y felicitarlos también que en conjunto con el gobierno municipal es esta iniciativa y el proyecto se va a lograr de otra diante. Pepe, tenemos personas conectadas a la Unión Americana y nos mencionan que les interesaría participar, ¿hay forma que ellos se involucren también? Por supuesto, se va a hacer un recorrido por toda la República y algunos puntos importantes en Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenidos, por supuesto, a los patrocinadores que quieren incorporarse a este proyecto para poner en alto el nombre de Colotlán, capital mundial del piteado. Bueno, muchas gracias y buenas noches, Pepe. Adelante a la orden, buenas noches. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí, vamos a dar un pequeño recorrido aquí en la plaza principal de Colotlán. Bueno, agradecemos a todas las personas que están conectadas, la gente de la región norte de Jalisco y también a la gente que forma parte o que está en la Unión Americana, a los amigos paisanos. Pues es una noche de fiesta, no solamente por ser 20 de noviembre en el 112 aniversario de la Revolución Mexicana aquí en Colotlán, sino también que está iniciando un gran proyecto donde se pretende romper un récord Guinness y lograr el cinto más largo del mundo. Ya lo escucharon ustedes de los organizadores, 205 metros y 4 pulgadas de ancho este cinto, donde estarán muchos artesanos, talabarteros involucrados y pues también casos talabarteros. Entonces, mencionaba hace rato el presidente, el doctor Pepe, que alrededor de nueve casas talabarteras y más de 35 artesanos para poder lograr este reto. Entonces, pues felicitarlos. Yo creo que vamos a cortar la transmisión, agradecerles por toda la confianza, el apoyo que dan para Periódico Somos y pues decirles que comparto la transmisión, que digan que Colotlán se está buscando romper un récord Guinness y estamos en contacto. Cualquier cosa, mándenos mensaje, cualquier duda. Recuerden que Periódico Somos es un medio amigo y nos vemos pronto.